Esta foto es una auténtica bomba Katy Perry y Taylor Swift, súper amiguísimas después de todos los años de enemistad que han vivido. Es cierto que ya hace un tiempo se arreglaron, pero ahora ha ocurrido algo insólito. Katy Perry se ha declarado Swifty y le ha escrito unas palabras muy emotivas. Ha dicho, hoy voy a ver a una vieja amiga brillar esta noche. Y de hecho, así, así, lo hemos visto a través del Instagram de Katy Perry, y cómo lo ha dado todo en el concierto de Taylor Swift, cantando cada uno de sus temas, mostrando que se sabe todas sus canciones. Y esto es muy relevante. En su día, ambas se enfrentaron toda la guerra. Se originó por un chico, John Mayer, un chico con el que estuvo Katy Perry después de que rompiese con Taylor Swift. Luego hubo una batalla encarnizada que, si queréis, si no la conocéis bien, un día la explico aquí bien en mi canal. Dejádmelo en comentarios. Si queréis, este es al seu histórico y lo comentamos un día. Porque tiene muchísimos entresijos, pero vamos, que ambas se dedicaron canciones, se dijeron de todo, se acusaron de todo. Y por eso es muy heavy ver cómo han olvidado todo, que me parece genial y espectacular, y ahora disfrutan de una amistad súper sana. O sea, me fascina ver ese Swifty arriba en la fotografía que escribe Katy Perry. Se declara una Swifty. Y este mensaje tan emotivo que ha escrito. Me gustaría ser vuestra opinión. Seguidme para más salseo.